Bienvenidos a este vídeo en el que vamos a hablar sobre namespaces, entonces lo que vamos a hacer va a ser coger un código ya existente que a pesar de que como veremos en alguna de sus clases, aquí lo tenemos, sí que tiene namespaces, no es todo lo correcto que podría ser, ahora veremos por qué, y básicamente le vamos a introducir un namespace global y vamos a utilizar Composer para que genere el autoloader de Composer y que así desde nuestra aplicación ya utilicemos el autoloader estándar de Composer sin necesidad de definir uno por nuestra parte. Ahora, como veis, en el Composer JSON no hay nada referente al tema del autoload y en cambio sí que tenemos un autoload PHP aquí que básicamente lo que hace sería requerir el autoloader de Composer, como decíamos, carpeta vendor autoload, es donde nos mete el autoloader de Composer, como veis esto es una clase espejo hacia el autoloader real que nos genera cuando hacemos el Composer Store o el Composer Tampa Autoload. Entonces lo que vamos a tratar de hacer va a ser simplemente prescindir de este SPL Autoload Register, ya que aquí lo que estaría haciendo es registrar esta función de autoload para que el sistema, para que PHP sea capaz de cargar una determinada clase en base a su namespace, simplemente basándose en la estructura de namespaces separados por contrabarras y traduciendo eso en estructuras de directorios. Entonces esto es algo tremendamente similar a lo que ya nos dice el estándar PSR, que es en lo que se puede basar Composer, así que esto es 100% prescindible. Además, eso sí, vemos que en este autoload propio, en este autoload PHP, lo que hace además de lo que sería propiamente la función de autoload sería la inicialización de tweak, es decir, una librería templaten, tweak, que básicamente la instancia y le añade una determinada extensión de debug y la deja en tweak. ¿Por qué? Pues esto es porque luego, desde los endpoints, desde los casos de uso reales, son contrabadores, por así decirlo, tenemos esta línea aquí, require once dir autoload, es decir, este señor de aquí, de console register, está cargando el autoload PHP que veíamos y en este caso no porque es por consola y entonces no utiliza tweak, pero si nos vamos al registro vía web, sí que veremos cómo ataca directamente, aquí lo tenemos, al $tweak. Este $tweak no está definido en este fichero, sino que viene dado por el require, un tanto mágico todo esto. Pero bueno, vamos a centrarnos en el tema del autoload, además, esto también, como vemos, tiene un problema, es que cuando estamos en consola y no queremos tweak porque no queremos ese sistema de templating, igualmente nos lo estamos comiendo. ¿Por qué? Porque estamos haciendo el require once del autoload PHP que además de establecer nuestra función de autoload, también inicializa tweak, con lo cual, cagadeta pasturet y esto huele mal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, lo que necesitamos es un namespace global, es decir, si nos fijamos en cualquiera de las clases, vemos que tiene el namespace correspondiente a la carpeta y esta carpeta está en lo que sería la raíz de nuestro proyecto, ¿sí? Aquí vemos la carpeta de refactoring de Eloy, que es el alumno que con muy buen criterio se ha prestado a hacer este vídeo con su código y a partir de esa carpeta raíz nace exceptions y aquí, con lo cual, no tenemos un namespace global. Pasaría lo mismo con cualquiera de las clases que pudiéramos ver. Un namespace database y no un namespace global. ¿Esto qué problemas tiene? Esto tiene problemas básicamente de concepción base de lo que es un namespace, es decir, un namespace, sí, sirve para agrupar código en un determinado espacio de dominio, pero ¿por qué? Para evitar colisiones de nombre de clases, es decir, que yo pueda definir mi interface database repository dentro del namespace database y que luego no haya otra clase database repository que colisione, que no pueda tener el mismo nombre. ¿Por qué? Porque están separadas por el namespace. Uno estará en el namespace database y otro en el namespace X. ¿Qué pasa si no definimos un namespace global? ¡Hostias! Pues que puede venir alguien y efectivamente decir, pues yo tampoco defino un namespace global, pues yo me doy mi database repository en mi carpeta database y patapam, colisión de todas, todas. Entonces, lo ideal siempre, definir un namespace global. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser básicamente aprovechar para también moverlo a la carpeta SRC, es decir, crearemos en la raíz de nuestro proyecto una carpeta SRC de source que también viene siendo convención y buena práctica utilizar puesto que está bastante extendida. Luego veremos que además esto nos proporciona un determinado beneficio en términos de automatización, de creación de clases con el IDE y demás. Entonces, sin más, vamos a empezar, ahora saco ya, simplemente new directory y le llamamos SRC. Perfectísimo. SRC ya lo tenemos aquí, incluso el IDE ya me lo coge en azulito, pero básicamente si no lo cogiera en azulito, nos iríamos a directories, en las preferencias, command, command o PHP store preferences y aquí en directories del proyecto básicamente seleccionaríamos esto de aquí y le daríamos a sources diciéndole al IDE que esto representa una carpeta de fuentes, de archivos fuentes y importantísimo. Primero le daríamos a aplicar y luego patapam. Aquí vemos que nos aparece esta P mágica que es de edit root properties y que básicamente le podemos definir el prefijo de toda clase que vaya a ir a parar a esa carpeta. Entonces le decimos sin más el namespace que nos vamos a sacar de la manga global que va a ser promoción, 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 javierferrer.me, javierferrer.me, ahí lo tenéis, para que lo visiteis y sublo goceis. Entonces ahora ya ok y sin más ella interpreta que todo lo que vaya en SRC tendrá el namespace global javierferrer.me. Perfecto, ok. Entonces continuamos, ¿qué tenemos que hacer ahora? Ahora básicamente ya sí tenemos que mover todo lo que son carpetas de archivos fuentes hacia nuestro SRC. Entonces sin más, las cogemos así, las seleccionamos con el control, el command, clic, 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 clic y le hacemos el move, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que todos los namespace se van a romper, se van a ver toda la mierda, ¿por qué? Porque ya va a dejar de tener la estructura que tenía antes y lo vamos a tener que editar y demás. Esto nos lo podemos permitir porque es un proyecto hiper pequeño. Entonces voy a ir clase por clase luego modificándolos y ya está. Si no, si no, podríamos hacer el move del IDE y tal, pero claro, sería más lento, pero más seguro. Entonces eso ya os lo dejo a vuestra elección y yo simplemente lo voy a hacer a saco. Aquí lo tenemos, move, SRC, ¿veis? Aquí ya nos comprobaría esto, nada, a saco. Y background task, tit, 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 y ya lo tenemos, ¿vale? Perfecto, ya tenemos nuestra carpetita SRC con todo el código. También vamos a aprovechar, y aquí tenemos report, pues vamos a mover todo lo que es el informe, el report generado al respecto de este proyectito. Entonces lo movemos a report, esto ya nos va quedando un poquito más limpio, Ya tenemos todo un poquito más organizado Y sobre todo, lo más importante Que no se nos pase, aquí tenemos que modificar esto Tenemos que ponerle El mp correcto Javierferrer.me Y Contra barra, ¿sí? Siempre Entonces nos combinamos esto Eliminamos esto Eliminamos los comentarios estos de created by Y tal, 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 en caso de tener una licencia Pues lo pondríamos como un license Por aquí o lo que sea Y así nos evitaremos tener estos datos Que realmente no son de relevancia Entonces, fuera, ya tenemos Javierferrer.me Ahora nos vamos aquí Hacemos tres cuartos de lo mismo Y en los users también, importantísimo Que no se nos pase Perfecto, entonces esto por aquí Y así, tatatata Con todos y cada uno Importante aquí también para los users El poder utilizar el alt Para definir múltiples cursores Y así editar múltiples líneas de una tacada Eso interesante también Entonces, aquí me ha dejado esto Simplemente, plan, plan, plan Luego borramos esas líneas Borramos esto de aquí Borramos esto de aquí El namespace Excepción Va a ser Javierferrer.me Excepción Son cuatro clases No sufráis No sufráis que ya acabamos de hacerlo Titi, tititit Has Aquí lo tenemos Nespase Use También Fuera Fuera Y Fuera Perfecto Aquí esto Mal Pero bueno, de momento No vamos a tocar eso Plim, 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 pam, pim, pam, pim, pam Perfecto Aquí ya estamos viendo que no sigue reglas de estilo PSR2 y demás Como veis Estas llaves están en la primera línea Luego si nos vamos aquí No tienen espacio Quiero decir No sigue un estándar consistente Entonces Esto va a ser algo que también vamos a tratar en el siguiente vídeo ¿Vale? Entonces Simplemente Este va a ser sobre los namespaces Entonces Si estáis interesados en este tipo de vídeos Pues suscribiros al canal O lo que sea Luego entraremos en detalle Buenas prácticas Y demás Entonces Aquí también le faltaría el public function Etcétera ¿Vale? Entonces ya lo tenemos Ya tenemos todas nuestras clases aquí Pero ojo Importantísimo Los clientes finales Aquí tenemos estos scripts Que son los que atacan a estos ficheros Que tienen los users para importar esas clases También les debemos indicar que esto ahora ya tiene otro namespace diferente ¿Vale? Entonces Aquí lo tenemos perfectísimo Vemos como el IDE ya Pasa de tener todo en amarillento En rojo En sangre En caos A tener todo Bonico Y bien indicado Entonces Esto es siempre buena señal ¿Vale? Entonces Ya lo tenemos Perfecto Ahora pasaríamos los test Veríamos que todo ¡Eh! Falla Todo fallaría ¿Por qué? Pues por lo que estamos diciendo antes El autolog Aquí estamos haciendo el require de este autolog php Y este es la función que vamos a registrar a nosotros Que no entiende de namespace global O que No, mentira Sí que lo haría bien Creo No sé No he entrado en detalle a verlo Me da igual Lo elimino ¿Por qué? Porque lo que quiero es como decíamos Reutilizar el decomposer Es decir Yo lo que quiero es que se utilice este vendor autoload de aquí Entonces ¿Para eso qué tengo que hacer? Para eso tengo que ir más al composer.json Y decirle Oye Aparte de los requires Te voy a decir que tienes una 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 Te voy a decir que vas a tener una política de autoload Tal que Autoload Dos punticos Siempre Json Y abrimos llaves Abrimos llaves ¿Y qué le vamos a decir? Que esta política de autoload Se rige En base al estándar PSR4 Si no están muy al tanto De qué es esto Un estándar De un PSR4 Etcétera Simplemente Mételo Buscar PSR FIG FIG Que viene de Frameworks Interoperability Group Básicamente Un grupo de peñita Que se ha reunido para definir Estándares La mar de majos Para que todo el mundo Vivamos un poco más tranquilos Alrededor de PHP Entonces Este estándar Lo que nos dice Es la estructura de directorios Que tienen que seguir En base a los namespaces Entonces Básicamente Le tenemos que decir Que todo lo que sea JavierZerrer.me Que esté dentro de este namespace Va a atacar A la carpeta SRC ¿Vale? De esta forma Ya estamos cumpliendo con esto Y además Vamos a Vamos a hacer una filigrana ¿Por qué? Porque Vamos a decirle Que El Composer Va a tener una configuración Tal que Vamos a optimizar El autoloader Es decir Aquí Nosotros con este flag De Optimize Autoloader Tal Tal A true Ya está Así quedaría Nuestro composer Javing por ahora Con este flag Lo que le estamos diciendo Es que cada vez que sea Un composer install Va a tener que generar La La asociación Esta Del class map De forma Optimizada Es decir Si os fijáis En este caso Ya este es de antes De cuando estaba tratando con esto Y vemos como Va Baja A todos los niveles Para definir el mapping Si no fuera Si no fuera optimizado Simplemente Se quedaría Quizá En Javier Ferrer Don.me Va a seguir SRC Y luego Tendría que hacer La comprobación Por cada una de las clases De esta forma Es mucho más directo Y ganamos en eficiencia Esto también se puede Se puede establecer Por parámetro Es decir Cuando ejecutamos El composite install Le podemos decir Optimize autoloader Pero Si lo establecemos En el composer json No obligamos A nuestros usuarios A que cada vez que hagan El composite install Tengan que indicar este flag Si no que por defecto Ya se va a ejecutar Con lo cual En términos de autoloader En mspaces Esto es algo a considerar Luego ¿Qué más cositas? Una simple tontería Y ya acabamos el vídeo Cuando Estábamos en lo de Directories De aquí De las preferencias Del IDE Del PHP Store Hemos definido Esta carpeta De SRC Como La carpeta Que tiene el namespace Javierferrer.me Esto ¿Qué implica? ¿A qué nos ayuda? Pues esto implica Que si venimos aquí Y decimos Oye Dentro de SRC Epa epa Dentro de SRC Créame un directorio Que se llame HarenAware ¿Vale? Y dentro de este HarenAware Méteme otro directorio Para complicarse Que se llame Lo leilo Lo leí Ya me vale Y aquí Vamos a crear una clase New PHP Class Entonces En esta clase Le vamos a decir Que se llama En Car Para no Para no Varia mucho Entonces En esta clase De nombre Car Él ya solo Nos ha creado Nos dice Oye El namespace Es JavierFerrer.me HarenAware Lo leí Oye Pues perfecto Ok Y ya me ha generado La clase Tal que Namespace JavierFerrer.me HarenAware Lo leí Es decir No tengo yo Que venir A mis clases Nuevas que cree Y establecerle El namespace Aquí A Manopla Taca 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 Sino que lo hace El IDE por mí También tenemos aquí El Final Class Car Que este Final Lo aporta Los templates De nuevos archivos Por defecto Pues lo tengo puesto Para que meta La keyword de Final Y con esto Termina nuestro vídeo Sobre el namespace En el cual Hemos creado La carpeta de SRC Hemos modificado Todos los archivos Para que apunten A este namespace Global De JavierFerrer.me Y hemos generado El autologo Por Composer Si os preguntáis Si funcionaría Esto o no Os digo Si ¿Por qué? Porque aquí El require once Este sigue apuntando Al autologo php Que es este de aquí Que este a su vez Hace el require once Del vendor autologo Es decir Del de Composer Es decir A pesar de que nosotros No tengamos un autologo propio Estamos reutilizando El de Composer Y seguimos Utilizando Este archivo autologo Porque tenemos El tema del tweak Y de momento No quiero meterme En ese fregado Pero realmente Lo que deberíamos hacer Sería Desde nuestros Contraladores Que deberían Ser lanzados Por un bootstrap O algo así De algún framework O nuestro propio Ese bootstrap Debería hacer El require Del autologo De Composer Y luego Quien necesita En el tema del tweak Pues que lo inicialice O lo que sea O meterlo en el bootstrap Yo que sé Pero no debería estar En algo así Por lo que hablábamos Antes de que la consola No utiliza el tweak Entonces Estamos por finalizado El vídeo Lo he dicho Si os interesa Este tipo de temas Suscribiros Porque voy a subir Algunos más Sobre Solid Dependency Inversion De Solid De ese replicamiento De Solid Y algunas cositas más De patrón repositorio DTOs Modelos de dominio mémicos Etcétera Entonces Un saludo Y que vaya bien